La comiste, ¿verdad? No, 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 no. No vuelva a bailar así, señor. Porque mucha gente está comiendo. ¡Ese es el que está comiendo! ¡Cálleme, cuta, me 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 cuta. Te comiste a la Toña, ¿verdad? ¡La Toña Mermisha! Maguito, déjame mandarle un saludo a la Toñita que... Pues venía de Estados Unidos y la detuvo a migración. No me digas, ¿en serio? Sí, saludó. ¿Pues qué traía o qué cosa? ¡Ay, la falluquera de ser la Toña! Siempre lo detienen. Bueno, sí, ahí sí lleva razón. Toda la vida lo mandan a una oficina, no sé qué hace con él y luego ya sale. A mí lo único que me preocupa es la falluca que no le dejaron pasar. Pues eso, Gustavo. La varita luminosa. Pues es que, mi vida, tú compras por paca. No, paca ya no está aquí. No, 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 en volumen, mi vida, en volumen una paca. Por docena. Docena. Tú maquillas lo que debes de hacer, hombre. ¿Qué me puedo diciendo? Es que, es que ahorita ya no tenemos dinero para Luchy, ya no hay shows. Sí, tú nunca has tenido animal. Perdón. Perdón, perdón. Sí, me acuerdo. No está fuerte. Es que, ya no hay shows. ¿Necesitas dinero? Mira, es que las vacaciones nos han pegado muy duro, Ninjarín. Sí. La gente prefiere irse a Matamoros, a playa, a Bagdad, que invitar a Estrellita del Mar, le sale casi lo mismo. ¿Y nosotros qué culpa tenemos? Las criaturas. Uno que ya vivió. Pero no te preocupes, yo tengo la flor de la abundancia. ¿La qué? La flor de la abundancia. No, no, no. ¿Eso qué es? Es como una tanda, pero ahorita más moderno. Ah, como las... Es que yo soy una tanda, pero de colchas. Ah, no, pero este es de dinero. Es que soy la de colchas y la de dredones. No, ese no deja dinero, mija. La flor de la abundancia, por ejemplo, tú das 500 y recibe 25 mil pesos. Ay, eso está muy bueno. ¡Ay, seguro! Lo podemos hacer nosotros y nos podemos fregar a los de aquí. Si quieren, si quieren, les traigo algo de tomar, pues aquí estamos, como quieran. ¿Cómo ves? Pero mira, no hay que meter a Mayito porque Mayito le salió bien mal lo del circo. La calle me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Mejor que le presten, que le presten. Diles que se vayan, diles que se van a dejarme ir por la flor. ¿Vas a ir por la flor? La flor de la abundancia. ¿Qué les digo? No sé, diles algo. ¿Alguien quiere entrar a la flor de la abundancia? Señor Bersales. Bimbo, a ver. ¿Qué pasó, jefa? ¿Cuánto dinero traes? 500 pesos nada más. Dámelos. ¡Es de todo el año! Con esos 500, vas a ganar, ¿cuánto? 25 mil pesos. ¿Eso qué es? Esta es la flor de la abundancia, ahorita la anoto aquí. ¿Por qué dice mi nombre? Porque parece el número uno. Pero ella es estrellita. ¡Ah, qué bruto! Pero eso es otra jazmín, ¿tú qué? No es cierto, si soy estrellita, bórrales. ¡Ah, sí, sí! Ay, anima. ¡Ay, qué bruto! Ok, con esos 500 pesos tú vas a ganar 25 mil. Tengo que trabajar más, jefa. No, gordita. Solamente con esos 500. Sí, gracias. ¿Qué número le tocó? Le tocó aquí, mira. Este pétalo tiene que llegar acá y le van a dar los 25 mil pesos. ¿Y cómo llega ahí? Pues no sé, ahorita ver y vemos cómo llega. Gracias, tú ven la próxima semana. ¿Y cuándo me pagan los 500? Este, cuando llegues al centro de la flor. ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? Maguito, ¿traes un 500? Ya, espérame tantito, déjame checar, porque ahorita últimamente las finanzas me han dado muy bien. A ver, chévele, chévele, bien, ahí trae. Oye, con lo de las palomitas. Pero a ver, ¿por qué? ¿Sabes qué? Me robaron todo lo que vendí en los trajecitos de estrellita. Ah, sí. Me lo robaron todo. 500. 500. Ya la hicimos. 500. Con esos 500 tú te vas a llevar 25 mil. ¿Qué? Sí, porque te tocó pétalo. ¿En serio? Sí. Pero si tú pones mil ahorita, te llevas 50 mil. Déjame ver cómo andan las finanzas ahorita. Rapidito. ¿Ya llevamos? No, señor, es la única oportunidad que usted puede salir del buró. Del buró. La calle me gusta. Ahorita estoy en la cabecera, ya no estoy en el buró, ya me pasé de este lado. Mayito. Tengo 500 más. No, 3 mil más. Ah, no, es que te dije, ve al circo de lapicito. Tú entendiste regalito, por eso te fue mal. La calle me gusta. Fueron tres horas de diferencia, chihuahua. Señor, yo también le quiero entrar, mire. Déjame ver, tatita. Ya conseguí los mil. Ándale, te da. Ahí van 500 míos. No, no, no. No son ni tono. ¿Sabes cuánto vas a llegar? ¿Cuánto? ¿Estás ahorita en pétalo? Sí. Mira, ¿estás en pétalo aquí? Eso fue por 500 pesos, pero acabo de dar mil pesos más. Mira cómo está la flor de bonita. Ay, qué bonita. Imagínatela llena de dinero. Pues sí, pero ¿cuánto voy a ganar yo con los mil pesos extras? 75 mil. 75 mil. El milenio es derechito. Pero usted tiene que tener a dos amigas y usted. Ah, bechapulín. ¿Dos amigas? Sí, para que la flor de la abundancia crezca. Ah, pues aquí tengo mis amiguitas. Véngase para acá, mire. No, unas que tengan dinero. Esas no traen ni para el camión, Magico. Pero, ah, bechapulín. Pero agarramos reventón. Tengo dos amiguitas. No sé si te interese, niña. Bueno, pero pues 75 mil pesos. No, amigas. Vengan, tengo una tanda de zapatos acá. 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 ¿Sí? La calle me gusta, me gusta, me gusta. Oiga, espérenme, espérenme, espérenme. ¿Pero cuándo voy a ganar 75 mil pesos? ¿Cuándo? Cuando el pétalo llegue en medio. Ah, no, qué chiste. Tengo que... Se tienen que llenar completamente esos pétalos. Pero llega de volada. ¿Pero puede volar? A ver, ¿dónde hay dos personas? Puta más gente. Es más, yo voy a traer a mi gente. Tengo una, mira, aquí está. ¿Cuánto traes, gordita? De 500 pesos. Va, échale para acá. ¿Y cuánto ganaría? Mira, tú ganarías ahorita lo que viene siendo 25, pero como ya llegaste tarde, te tocó el pétalo más arriba. No, 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 no. No, ese pétalo es para mí. Yo tengo que bajar de pétalo y ella entra a mi pétalo. Aquí no hay jerarquías. ¿Pero por qué no hay jerarquías? Aquí, pétalo. Tú cállate. Pero si ya di 1,500 pesos yo. Todos somos iguales. Todos somos iguales. Pétalo. ¿Cómo para cuándo? Papá, conseguí un contrato más. ¿A qué? Señor, yo también quiero entrar a la flor. Amiga, lo que te costaron estas, el doble te lo regreso. Es más, ellas son mis dos amigas que yo traje. Ok. Tú, tú eres pétalo de este lado, amiga. Si me traes dos amigas, te paso más para acá. No, 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 espérame, espérame. Estas son mías, ellas dos son mías. Ya la hicimos. Mira cuánto llevamos, mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, 500. Señor, señor. Incluso ya le entró la flor. No, pues esa se comió hasta los pétalos. Ahí va a entrar la flor, señor. Ok, mira, ahí está otra, otra para mí. Otra para mí. Otra, ese es mío, yo lo traje. Ok, ahí está, Gabriela, para que a mí me impulse. No, para mí, para que quiero pasar más adelante. Por eso, pero estás abajo de mí. Pero yo fui primero, entonces ya me tomé de 25. ¿Y cuánto voy a ganar? 25 mil pesos. Y un flor. Este, solo les quiero avisar que esta flor va creciendo. Si quieren recibir a cambio otro dinero más, tienen que traer a más amigos. No, 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 esto es fraude. Esto es un fraude. Espérate, Maguito. Seguridad. ¿Qué pasó? ¿Me lo llevo? Espérate, vamos con el público. Vamos con el público. ¿Quién trae? ¿Quién quiere entrar a la flor de la abundancia? ¿Quién quiere? Salas, aceptamos dólares, lo tomamos a 10.50. Oye, espérame, si está casi a 18, estrellita. Ya sé. De una vez. ¿Cuánto traes, amiga? ¿Cuánto trae, amiga? ¿Eh? Ándale. ¿Para regresarse? Para la ortodoncia, amiga. Se aceptan, se aceptan joyitas. ¿Cuánto trae, oiga? ¿Cuánto trae aquí? Sí, en calor, en calor. ¿Cuánto trae? 500. Mira, aquí trae 500. Ya consigo otros 500. ¿Cómo se llama, señora, usted? Para no carla. Esto es un fraude. Esto es un robo. Venga, para acá. A ver, seguridad. Llévese, llévese a este, que es el organizador de todo. Y tú te me vas a quedar a pagar todo lo que te llevaste, fíjate. Yo me voy a quedar con todo esto. Y tú vas a pagar, tú vas a pagar con trabajo, vas a pagar con trabajo, fíjate. Ven acá. ¿Qué pasa? ¿Quién me va a dar ese dinero? Tu dinero lo tengo yo aquí, fíjate. Porque estos dos son unos fraudulentos. Lo que usted no sabe es que acaba de desarmar la flor de la abundancia. ¿Y sabe para qué era? ¿Para qué era? Para organizar una fiesta. ¡Fiesta!